Colombia y el mundo los conocen son experiencia conocimiento y sabiduría para mi la experiencia en todo es básica es de peso, es absoluta es determinante ahora, si esa juventud ese ímpetu, esa entrega del juvenil la acompaña de la experiencia de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa uno no está en contra de la renovación no uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar en el Envigado puedo jugar con 11 pelados porque esa es la misión del Envigado formar jugadores para vender desde Bogotá y Cali Rafael Villegas el líder y Marino Millán frente a frente frente a frente frente a frente dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta estamos sonando en el Envigado en el Envigado en el Envigado en el Envigado tenemos las 12 del día seis minutos saludamos a todos nuestros oyentes en el frente a frente en un día realmente muy triste como dice Marino y en un día donde sinceramente después de ver todo lo que está ocurriendo en el país y de mirar a través de los canales de televisión de las redes sociales lo que está pasando en Cali nos cuesta pero nos cuesta muchísimo trabajar sí porque es que en medio de de toda esta situación hablar de fútbol hablar de deportes que debería ser sinónimo de alegría pues es muy difícil hoy como nunca entiendo aquella famosa canción de el payaso que ríe por fuera cuando llora por dentro y pensar que es lo que nos toca hacer lo decía ayer después de algún trino o algún mensaje que le llegaba a Marino esta es nuestra profesión nuestra profesión como periodistas deportivos esto fue lo que nosotros escogimos ser periodistas deportivos ser voceros de de alegría porque es que el deporte tiene que ser alegría el deporte tiene que ser sinónimo de paz pero eso no quiere decir que uno esté ajeno a todo lo que se vive a todas las calamidades que hay uno quisiera estar bien lejos de tener que entrar a un espacio deportivo con el alma arrugada de la manera como la tenemos hoy lo que está pasando en Cali lo que está pasando en Colombia es sinceramente doloroso pero muy doloroso pero vuelvo y lo planteo esta es nuestra profesión esto fue lo que escogimos estaba que llamaba hoy en la mañana a Marino a decirle Marino no hagamos más programas y no hagamos más programas hasta que esto entre comillas no se normalice pero respetuosos hoy ni más faltaba de todos ustedes de los oyentes que a diario nos acompañan en colombiasports.net en marino millán.com hoy no tenemos la esquina pero toda la gente que nos escucha también a través de las redes sociales que nos esperan y que nos esperan para escucharnos para escucharnos hablar de deportes de fútbol y de noticias en general como decimos tantas veces pero créame sinceramente Marino que hoy es de los días duros para poder trabajar ¿qué tal Marino? Sí hombre estamos completamente de acuerdo líder y yo te quiero decir pues como nunca antes hoy he sentido el dolor de patria sí porque una cosa es una tragedia natural ¿me entiendes? por ejemplo yo estaba muy niño cuando la explosión del 7 de agosto que fue muy dolorosa para el pueblo de Cali fue sumamente dolorosa y pues bueno pues como estaba tan tan niño pues la verdad que ahí uno pues no asimila tanto a las cosas después hemos tenido tragedias naturales contra eso no hay nada que hacer eso duele pero eso lo solucionamos con lo solucionamos con algo de solidaridad consignando dineros en alguna parte lo que siempre piden frazadas alimentos no perecederos etcétera etcétera pero ya algo así como esto por Dios yo nunca lo había vivido creo que mucha gente inclusive de mi generación tampoco lo había vivido pues si uno ha participado inclusive en manifestaciones yo también cada primero de mayo he salido a las calles de Cali a caminar manifestaciones pasivas con el control de la policía si pero hasta ahí no más de pronto algún enfrentamiento por ahí a piedra que se va a darse en las plazas públicas cuando por aquel entonces los políticos hacían presencia para echar sus discursos ahí a la gran masa plaza de Caixa y demás pero esto de de ayer es realmente novedoso yo pienso que para muchísima gente ver uno como un pueblo se desangra ¿no? ver cómo se enfrenta un pueblo contra su mismo pueblo ver cómo los uniformados reciben una orden porque ellos no actúan por su libre albedrío y ver caer la gente ante balas asesinas porque cuando una persona no tiene un arma y otro sí la tiene ahí hay un un crimen de esa humanidad diferente con lo que uno ve en las películas del oeste norteamericano que dos hombres harían ahí sobre la calle aquella principal cada uno con su con su revólver para para establecer pues un reto un duelo de ese de ese tipo de esa índole pero observaron a una persona que va corriendo hermano que va de huida y que un disparo lo lanza al piso es una cosa tenaz ver las madres llorando ver la la población gritando desde los balcones no los maten por favor no los maten después de escuchar a este propietario al señor Carlos no recuerdo la apellidora del hotel turístico La Luna que ha sido un sitio yo diría que emblemático de Cali es un punto de referencia nos vemos en La Luna quedan dos cuadras de La Luna pasando por La Luna tantas cuadras etcétera etcétera y que ayer ha sido incendiado en fin son una cantidad de cosas que a uno si le producen o por primera vez yo siento ese verdadero auténtico dolor de patria y sobre todo ese grado de impotencia ese grado de impotencia y ver unos mandatarios como el presidente de la república tan tranquilo yo nunca miro su programa de acción y y crimen no sé cómo llama eso más o menos ver el nombre acción y crimen o crimen y acción no sé cómo llama esa cuestión y verlo ahí tan tranquilo hablando del coronavirus mostrando cifras etcétera etcétera mientras a un pueblo lo están masacrando después entraremos a a analizar a enjuiciar con razón o sin razón qué sé yo que para mí la muerte nunca va a tener razón cierto pero tenaz 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 entonces tenemos ese dolor de patria que uno lo lo capta también hay mucha gente que vive en el exterior los familiares de uno comunicándose angustiados de cómo está la cosa de cómo la está pasando uno que hay de fulano de tal que hay del otro no no te digo líder que es algo realmente aterrador recrudecido en Cali entiendo que en muchas ciudades del país se está hablando de esto aquí reportan más de 80 o 90 denuncias de personas desaparecidas entonces comenzamos a hablar de los famosos desaparecidos de los que habla por allá Rubén Blades en una canción de la que que tanto se habló en la Argentina y recuerda uno que eso me tocó ver alguna vez a esas madres de la Plaza de Mayo implorándole a un gobierno militar por sus hijos que desaparecieron de algunos que fueron arrojados atados al pleno Río de la Plata en fin de todas estas barbaries de Pinochet en Chile yo estuve en Chile visitando algunas casas de tortura que un amigo me llevó cuando ya llegó nuevamente el gobierno democrático cuando pasó la dictadura militar me llevó a ver esas casas de tortura donde la muerte rondaba y estaba impregnada en las paredes de esas casuchas utilizadas para torturar a la gente y el testimonio de este hombre del dueño del hotel turístico La Luna aquí lo tenemos Don Carlos ¿Por qué tiene lágrimas en sus ojos? porque yo porque yo soy un hombre muy sensible y estaba aquí con mis hijos ayer casi nos queman vivos ayer casi nos queman vivos ayer dentro del hotel con mis hijos Miguel David Juan Carlos e Isis por eso por eso estoy estoy llorando porque fui portero y aseador en este hotel fui portero y aseador yo en el año 78 79 y hoy en día soy defensor de derechos humanos soy profesor de la universidad libre hace más de 20 años fui profesor de la universidad Santiago hace 16 enseñé 16 años Erasmo de Rotterdam dice una frase hermosa la guerra es una cosa tan cruel que es adecuada a las bestias feroces y no a los hombres tan absurda que los poetas la presentan como la inspiración de las furias tan nefasta que arrastra consigo a la ruina total de las costumbres ¿Cómo fue la situación que usted vivió ayer con sus hijos ahí? Muy dura muy angustiosa yo estudiaba hace 10 días yo almorzaba normalmente de vez en cuando pero yo lo que veía eran civiles ya ayer fue que los vi uniformados ayer porque yo casi no mantengo acá en el hotel mantengo donde los abuelos de mis hijos visitando personas amigos dándole de comer a los indigentes a los habitantes de calle perdón de la plaza Caicedo del paseo Bolívar hago una actividad social que es las tutelas en salud gratuitas le ayudo también a los desplazados me he ganado seis casas hasta ahora entre ellas la de Norma Sandoval que fue la última casa que me gané a punta de peticiones y tutelas bueno ahí tiene usted el testimonio mi estimado Rafa Villegas de este hombre que debió padecer vivir momentos terribles anoche en ese sector tan conocido de Cali líder claro y también está circulando en redes un testimonio que que a uno lo tiene que golpear es decir lo tiene que golpear porque porque es que uno puede ser indolente y es lo que pasó en Siloé todo lo que ha pasado en ese bello Siloé en ese tradicional Siloé cuando una señora se acerca a un cadáver que está cubierto por una sábana levanta la sábana y descubre que es su hijo no no te digo sinceramente Marino que no es decir gravísimo todo esto que nos está pasando y como lo pensaba hoy lo triste de todo esto que de por sí ya es triste es que dividieron el país tienen dividido el país la gente se está enemistando por posiciones políticas no aparecen no aparecen los líderes reales nos damos cuenta de de la pobreza de manejo que tienen nuestros dirigentes enamorados del poder simple y llanamente para ellos tenaz Marino tenaz te lo digo claro lógicamente doloroso por donde se le mire además pues hombre era que fueran cosas que uno estaba ya mucho rato pensando ¿no? por lo menos en mi caso yo he hablado varias veces de esto aquí creo que en cualquier momento aparecería una desobediencia civil una guerra civil y estas cosas que uno las presentía ya las intuía hombre por experiencia y por el conocimiento que tiene uno de situaciones de otros países cuando la cosa pasa por allá ¿cierto? cuando el asunto es en el Líbano cuando el asunto es en Afganistán cuando el asunto es en la Argentina cuando el asunto es que se yo en Centroamérica pues no es con nosotros ¿no? no es con nosotros y listo y lo lees y te asombras y el asombro muere al instante que termina de leer o cuando acaba de comentárselo alguien pero es que uno piensa en su gente uno piensa en su familia uno piensa en las en las personas directamente afectadas el hombre con el paso de los años desensibiliza mucho más el hombre se reblandece cuando ya es padre cuando ya es abuelo peor si eres bisabuelo porque ya las han vivido todas y y conoce mucho más de lo que conocen a nuevas generaciones entonces ese dolor del hombre mayor del viejo para llamarlo como debe ser yo no voy con eso de adulto mayor ni viejo yo soy un viejo me considero un viejo además a mucho honor me considero un viejo entonces los viejos no solo miramos los toros de la barrera sino que ya sabemos por donde enviste el toro por donde enviste el toro y esta embestida ha sido terrible esta embestida ha sido terrible ¿sabe qué me duele a mi líder? ¿qué es lo que más me duele? que el presidente Duque logró llegar a esa posición con un lema vote por Duque para que no seamos Venezuela y hoy cuando compré seis tomaticos lo que se llama tomate chonto seis tomaticos en ocho mil pesos apurándome para que dos, cuatro, cinco o seis personas que estaban detrás de mí no los cogieran ¿me entiendes? ahí me acordé de eso vote por Duque para que no seamos Venezuela cinco o seis tomaticos chontos por ocho mil pesos que los compra uno porque tenemos los ocho mil pesos y sencillamente porque la comida no se sencillamente porque la plata el dinero no se puede comer entonces para comprar lo que sí puedes comer te desprendes de cualquier dinero que tengas ahora vamos a ver cuando no vaya el dinero y entrar a los supermercados y ver esas estanterías totalmente vacías un amigo carnicero que hoy cuando andaba con mi madre comprando por ahí unos pan de bonos y algo para que para que desayunáramos los dos y me llamó la atención entonces acudieron de la saludarlo y ver esos enfriadores totalmente limpios limpios no había un hierbo de carne no había un muslo de pollo pues un lugar que se mantiene repleto de lomo de caracha de lomo biche de cadera de bola negra de caderita de costilla de costilla de res de costilla de marrano ¿me entiendes? de falda de pecho de todo tipo de carnes y le digo entonces mi hermano Raulito Raúl llama el hombre muy americano por cierto me dice no mira aquí enfriando las latas ¿qué más se hace? no te digo terrible 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 y la gente compra un par de limones a cualquier precio y está comprando lo que sea a cualquier precio ¿abuso? pues yo no sé porque es que a quienes están vendiendo también les toca comprar tú sabes que hay una cadena y de pronto se están exponiendo de pronto uno me pasa una volquetica un camioncito pequeñito ahí con cilantro con papas con qué sé yo con frutas y lo pasa en medio de mil riesgos ¿me entiendes? ¿cuántos de ellos tal vez? han perdido todo porque les han saqueado sus camioncitos entonces ese hombre compra caro y vende caro y el otro vende más caro y el otro recaro y entonces ya el último el último comprador es quien termina pagando los platos rotos en fin es una situación triste deplorable lamentable y entonces uno desde acá pues piensa hasta en voz alta y por qué no se sientan estos cabrones a hablar estamos en el siglo veintiuno así hablen mal así atropellen el idioma no importa pero pónganse de acuerdo que el idioma es tan generoso que hasta quien lo habla mal se le puede entender hasta quien escribe mal se le puede comprender también pero siéntense a conversar a platicar a conceder es que me parece que el principio de un acuerdo es conceder la concesión vamos a conceder entonces paremos esto pero hagamos esto y yo doy esto y tú me das lo otro y busquémosle a esto una salida pero la salida no puede ser violencia contra violencia muerte contra muerte y es doloroso un civil con una bala en el cráneo y es doloroso un policía también con una bala en el cráneo también tienen familia terrible ¿no? terrible porque muchas veces es más asesino quien manda a disparar que quien dispara nunca nos olvidemos de eso no es que sea tan asesino no es peor asesino quien envía a matar que quien realmente ejecuta la orden de tal manera que esa es la situación líder y bueno creo que ya se agotan las palabras sobran los adjetivos simplemente tener que reconocer que estamos en un auténtico momento de guerra de una guerra civil de gente que tiene que inclusive armarse en su residencia porque como lo decíamos ayer hay pescadores de río revuelto y entonces aparecen gentes que no tienen que ver ni con las autoridades ni con los manifestantes o quienes protestan sino que son los bandidos los ladrones los de naturaleza perversa de robar que aprovechan inmediatamente para saquear y para quitar bienes bienes de los demás de modo líder que ahí cerramos la página pero una página que se cierra con mucho dolor y manchada de sangre tristemente la gente que conoce filosofía oriental la gente que hace culto al tema de la energía habla mucho del poder de la palabra del poder de la palabra y esta mañana lo estaba recordando lo vengo recordando todos estos días sobre todo cuando miro a través de la televisión e insisto a través de las redes todo lo que está pasando el poder de la palabra tanto dijimos que no podíamos parecernos a Venezuela siempre se dijo lo acabas de nombrar lo acabas de de plantear tanto se dijo que no nos podíamos parecer a Venezuela y yo y las imágenes que tenemos son más más dantescas que lo que habíamos vivido y lo que habíamos visto de lo que estaba sucediendo en Venezuela y lo más grave de todo esto de todo esto es el desgobierno el desgobierno en el cual estamos aquí como diría alguna película cómica de hace tantos años hay que preguntar ¿y dónde está el piloto? ¿y dónde está el hombre que nos guía el país? ¿dónde está el presidente? más allá de que sea derecha o izquierda se nota se nota su poca gobernabilidad se nota que ha perdido el control del país se nota que se le fue el país de las manos entonces como se le fue el país y hay un desgobierno uno se pregunta Marino ¿y entonces ahora qué viene? Claro líder es que se pierde el concepto original de lo que es una democracia en una democracia el pueblo tiene derecho a elegir a sus líderes a sus gobernantes y esa persona que se elige sea del partido de la ideología que sea dentro de una democracia quien se elige está para gobernar con pulcritud para manejar con honrade los recursos para escuchar a su pueblo está en el contexto bíblico cierto el rey tiene que escuchar a su pueblo y por eso su pueblo lo encumbra por eso su pueblo lo pone allá para que lo oriente para que lo gobierne pero de manera sensata pero como así que eliges a un gobierno de la de la tendencia de la ideología que sea para que te masacre para que te empobrezca para que te aniquile ni de derecha ni de izquierda ni de centro ni de mierda ni de más mierda de donde sea no puede ser una persona que la elige el pueblo así no sea todo el pueblo pero si una mayoría para que asuma una actitud tan diferente a lo que es conducir orientar gobernar a su pueblo eso es infame eso es canalla venga de donde venga es una absoluta injusticia de donde acá la persona que tu eliges como esperanza es tu verdugo como siempre digo en el viejo castellano como asina como asina que dijes a alguien para que te masacre y reitero de la línea que sea y estas palabras las diré con gobierno de derecha con gobierno de izquierda de centro izquierda con gobierno tibio o a tres cuartos con lo que sea esa es la función entiendo yo de un gobernante dentro de una democracia si no es esa su misión y su función y si incumple a esa misión y a esa función es algo muy diferente que llama dictadura así de sencillo líder bueno eh si información que hay de la copa libertadores el gobierno de armenia el alcalde josé manuel rigos alcalde de armenia le ha manifestado a la connebol que necesita refuerzo policial que le garantice orden público en armenia y que por lo tanto él considera que el partido santa fe river play de mañana en copa libertadores no se puede realizar en armenia le están solicitando a la connebol eh que se aplace ese partido o por lo menos el alcalde de armenia que es lo que le corresponde a él ha manifestado que es muy difícil que armenia se haga perdóname la interrupción líder si no pueden garantizar el paso de alimentos por el amor de dios si no pueden garantizar es que miran las imágenes de ver no se cuantos cientos de miles de pollitos tirados en la vía por allá cerca de buga de una de esas avícolas porque no tiene como alimentarlos y esos miles y miles de pollitos hermano sobre un asfalto por dios si no hay como garantizar el paso de alimentos que vas a garantizar un berraco partido de fútbol exacto entonces le toca a la connebol tomar una determinación si es que no puede ser estamos en un momento muy difícil y yo quiero también hacerle un llamado a la dirigencia deportiva de nuestro país la dirigencia deportiva de nuestro país no puede ser tan poco indolente yo estoy hablando de la indolencia que seguramente mucha gente califica por nuestro trabajo cierto pero yo me quedo impresionado mira allí en Cali en medio de todo lo que estamos viviendo estamos haciendo un campeonato de baloncesto profesional encerrados en una burbuja hombre por favor hombre por favor señores del baloncesto señores de la federación colombiana señores de la división profesional y estamos anunciando ahora un campeonato internacional de pista en medio de toda esta situación no sé por eso te digo a veces parece marino que viviéramos en una burbuja todos todos vivimos en una burbuja ya y entonces parece que no que no pasara nada y que no nos doliera nada es una insensibilidad una insensibilidad hermano pero como vas a pasar así tan tranquilo por encima de los muertos no es que todos nos pongamos a llorar pero caramba seamos un poquito conscientes y consecuentes con la situación además viene gente del extranjero para un partido de fútbol viene un equipo como River Plate cualquiera que fuera puede ser el Santaní gente que viene de otra parte que tal que esa gente hermano reciba agresiones de uno u otro lado imagínate un muñeco un muñeco gallardo con un balazo digamos Dios no lo quiera Dios no lo quiera perdónenme el término ¿en qué culo nos metemos? vamos a pensar en eso o acaso porque es el muñeco gallardo o porque es fulano de tal o porque es santo porré qué sé yo ¿no? o porque es Montiel entonces no 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 por el amor de Dios miremos estamos en un momento de conflicto muy serio estamos en una guerra viejo y en la guerra no hay miramientos hermano no hay consideraciones y eso parece una completa irresponsabilidad una insensatez ¿qué tal que le pase algo a esa gente de River pues o el equipo que venga de cualquiera? ya Fluminense también planteó que no viene a Barranquilla está planteado no quiere decir que tomaron la determinación pero Fluminense le está planteando a la Connebol no ir a Barranquilla no venir a Colombia hombre es que estamos en una situación dificilísima estamos en una situación crítica señores del fútbol por Dios entiéndanlo pero no parece que estuvieran en Disneylandia viven en una burbuja ayer resultados que estuve mirando ayer escuchando y mirando para que no hablemos solamente del tema del orden público el tema del COVID la cantidad de contagiados de ayer la cantidad de muertos ayer de COVID Colombia Argentina es el tercer país en esta calamidad del COVID Colombia es el cuarto y Colombia y Argentina van a ser la Copa América por favor no no seguro líder estoy convencido que no estamos yendo más allá encima está la India después viene Brasil el tercero cuarto es Argentina y luego venimos nosotros y entonces Argentina y Colombia van a ser la Copa América hola eh donde está el grado de indolencia de esto seguro vamos a la pausa líder y regresamos frente a frente la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto hay la roja tomémonos un tinto y abrázame y te lo veas lo que quiero tomar un café tinto 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 mi colombiano que quiere tinto si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con starfit.col running funcional TRX y mucho más starfit.col entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador estivo y moscoso info tres once siete veintisiete ochenta y nueve treinta y ocho síguenos en redes sociales como arroba starfit.col o en arroba estivo y moscosos starfit.col tu salud es nuestra prioridad Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás diez en ese examen tú puedes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali ven entrena con nosotros y aprende jugando recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar carrera sesenta y cinco B con calle quince info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce Sao Paulo Cali formando campeones Credit Nomina Credit Nomina en época de COVID continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente y nuestros clientes así lo confirman soy pensionado tenía un problema y estaba reportado en data crédito nadie me prestaba me recomendaron Credit Nomina y ellos me ayudaron sin problema y no me cobraron por la asesoría gracias a Credit Nomina Info ocho ochenta y dos no cuenta y dos cuarenta y dos Credit Nomina fiesta decoración la hora loca Piñatería Don Roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión Piñatería Don Roque lo tiene todo carrera octava número trece ciento tres y carrera novena trece ciento veintiuno segundo piso Info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres Piñatería Don Roque En el parque La India Elena le espera arepas B chorizos, perros, pinchos, asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón carne desmechada queso y jamón o como la prefiera hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne angus arepas B calle diecisiete número veintiséis veinticuatro barrio Santa Elena domicilios trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete M tres estéreo la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente bueno continuamos estamos frente a frente con Marino Millán los espacios de todos los días hasta la una de la tarde Marino se está viviendo o están viviendo una situación complicadísima en Brasil los jugadores y la delegación de independiente se ha presentado un tema grave por un positivo que apareció de de COVID los jugador los jugadores de la delegación de la delegación de la Ede los jugadores de la delegación de la delegación de la delegación de la Copa suramericana con ese partido que tenía que ser independiente y el equipo de Bahía y en Ecuador y en Ecuador y en Ecuador el arquero andrada del equipo de Boca Juniors que entre otras cosas va a jugar con Emelec el partido correspondiente a Copa Libertadores, hoy a las 7.30 pues ha dado positivo para COVID pero asintomático, entonces ya han planteado que el arquero se tiene que quedar 14 días en Ecuador haciendo la cuarentena imagínate entonces en todas partes, en todos estos países están preocupados por la nueva cepa que dicen que mucho más contagiosa que la anterior ataca a los jóvenes pero a Colombia nos ha llegado la peor de las cepas la cepa de la muerte que es más terrible de cualquiera de las cepas del coronavirus tanto viejo que es increíble como algo tan grave como una pandemia en las últimas horas ha pasado a un segundo plano porque la cepa de la muerte la está arrasando entonces te decía que el tema del arquero de Boca se va a tener que dar en Ecuador 14 días entre otras cosas en Boca Junior no van a estar los colombianos hoy Fabra, Villa, Campuzano y Cardona Fabra porque está suspendido Villa porque el técnico ruso le dio descanso a Villa que ha jugado ocho partidos seguidos y le ha dado descanso Campuzano porque Jormann sigue presentando positivos de PCR le hacen pruebas y le hacen pruebas y aparece positivo y el tema de Cardona porque pues presentó unos signos de miocarditis leve en un examen post-COVID entonces los colombianos no van a estar hoy ahí pero lo que sí preocupa y lo estaba mirando ahora en las noticias es que el arquero Andrada se va a tener que quedar en Ecuador se va a tener que quedar en Ecuador y entonces lo de Brasil y tal entonces uno dice pero es que estamos en una pandemia y estos tipos del fútbol no lo entienden entonces también uno tiene que como mirar ¿no? y los jugadores también se deberían hacer sentir pero es que los jugadores no se hacen sentir tampoco el jugador debería decir un momentico con mi salud usted no va a jugar y pararse en la raya o no Marino completamente de acuerdo líder y aquí con más veras aquí peor todavía pero no queremos pasar por encima de los muertos como si nada como si no pasara absolutamente nada creemos en una normalidad inexistente ahora por aquí ya la hinchada de la América comienza a manifestarse por ejemplo me escribe Edwin Gueguía me hice una pregunta Marino ilusionaron a los americanos con Osorio y ahora saldrán con el capacitado que está dentro del proyecto y carreta con ese corredor pues hombre que jartera traerá Aquiles otra vez ¡Aquiles vení! pero aquí les dije América tiene estas opciones Juan Carlos Osorio el señor Gamero el señor Corredor y el señor Rivera de Santa Fe ayer le manifesté el señor Juan Carlos Osorio firmaría un contrato por millón y medio de dólares anuales millón y medio de dólares anuales contrato de tres años con una cantidad de cláusulas no para un club de fútbol para una federación no para un club de fútbol para una federación y si en un supuesto caso América sacara la plata yo no sé de dónde si empeñara inclusive la del mal diablo para pagarle ese contrato al señor Osorio de dónde van a traer jugadores Osorio no patea penales Osorio no patea tiros libres Osorio no juega al fútbol Osorio no hace goles como todos los técnicos entrena y dirige pero todo entrenador tiene que dirigir a buenos y excelentes jugadores para que su plan de trabajo dé resultados de dónde van a sacar los jugadores entonces yo por eso no le hago mucho bombo a eso de Juan Carlos Osorio simplemente porque considero que en este momento ningún equipo colombiano con las condiciones de contrato que él maneja lo podría asumir lo podría recibir o podría comprometerse entonces no se me hace raro que apunten a corredor que sé que es un técnico que mucho le gusta al señor Tulio Gómez o no sé a quién más o no sé no sé a quién más pero yo no he estado para alimentar yo estoy para alimentar falsas ilusiones no estoy para alimentar falsas ilusiones de pronto lo hacen ¿no? incluso la gente está hablando de que traería boca negra y a Mejía armando ya nóminas si lo hacen yo seré el primero en decir aquí en este micrófono estoy sorprendido si lo hacen diría eso estoy sorprendido porque pegarse una empeñada de esa viejo por tres años y si el asunto no resulta entonces le vas a decir váyase pagar el contrato completo completico viejo entonces me quedo me quedo ahí es que yo digo cada uno es dueño de decir lo que le dé la gana y de pensar como quiera eso eso tiene que ser así pero cuando uno dice cosas uno tiene que ser coherente con lo que dice creo yo y si hay algo bien complicado ser coherente pero uno tiene que tratar de ser coherente ¿para qué la frase a mí lo que menos me importa es la plata? ¿a quién quieres engañar con esa frase? y líder las condiciones del contrato las cláusulas hermano por favor por favor no es que el señor no se merezca esa plata de pronto se merece mucho más de pronto se merece más y de pronto debe ser el reemplazo de Mourinho en el Tottenham ya que Mourinho se fue para la Roma porque lo sacaron del Tottenham lo que tú quieras viejo pero es si lo puedes pagar es si lo puedes pagar de pronto hacemos un esfuerzo grandísimo yo no sé y compramos un Mercedes Benz pero ¿cómo lo tanqueamos? ¿cómo pagamos los impuestos? ¿cómo pagamos la revisión? y aquí volvemos a un punto aquí volvemos a un punto América es un equipo que tiene un dueño el dueño es el señor Tulio Gómez entonces si Tulio Gómez va a contratar al señor Osorio el señor Tulio Gómez tiene que pensar de dónde va a sacar esa plata porque yo hasta el momento no he escuchado ningún otro dirigente de la América diciendo no es que nosotros vamos a aportar tanto para ayudarle a Tulio a traer a Juan Carlos Osorio ni ningún ni ningún otro equipo se está peleando Osorio no porque no sea un buen técnico sino porque ¿dónde lo van a pagar? y en plena pandemia y peor todavía en esta guerra civil que tenemos viejo por el amor de Dios no, no pero te voy a decir algo más insisto cada uno es dueño de cobrar lo que quiera allá que le paguen o no le paguen pero para el fútbol colombiano para el fútbol colombiano puede que para el fútbol inglés no para el italiano no para para el fútbol de otro lado del mundo no pero para Colombia un técnico 500 millones de pesos mensuales hombre por favor aterricemos y en las condiciones actuales y en las condiciones actuales él puede pedir 600 él puede pedir mil el tema es se los pueden pagar y como dice Marino se van a meter en esa endeudada y si la campaña no es buena en seis meses que le vas a pagar el contrato de tres años de modo que yo simplemente me quedo ahí como diría Florentino Pérez como diría Florentino Pérez frase que tendría que sacar Tulio bueno Tulio no la puede sacar porque la situación es diferente Florentino Pérez que es un tipo millonario dice no es que yo no soy el dueño del Real Madrid yo soy el representante de los socios que me eligieron como presidente y soy accionista del Real Madrid pero yo no soy el dueño del Real Madrid entonces cuando Real Madrid se mete en un negocio de contratar a Zinedine Zidane o irle a hacer una oferta a Haaland o irle a hacer una oferta a Neymar es el Real Madrid como institución de unos socios que mira los dineros que le entran por televisión por taquillas por merchandising que mira lo que tiene si puede hacer caja y dice lo puedo contratar y entonces el presidente plantea el tema y dice lo podemos contratar pero en este caso donde hay un dueño por más que el dueño me venga acá con el cuento como lo dijo en estos días no es que yo tengo una comisión deportiva ¿sí? ¿cuánto te pone la comisión deportiva Tulio? ¿sí? entonces yo llego únicamente hasta ahí pues y le expreso a la fanaticada lo que yo sé únicamente de modo que esperemos a ver pero pues por eso doy una lista que contenía tres opciones más Gamero va a continuar en Millonarios Rivera va a continuar en Santa Fe entonces por orden de descarte sería Corredor quien estuviera cerca el que está libre quien estuviera cerca de llegar a la América ahora voy a plantear algo aquí que de pronto ¿no? pero se me ocurre si están tan decididos y no se puede con ninguno y Corredor tampoco es pues hermano dejen a Gerson que entre otras cosas aquí hablamos con Gerson y Gerson nos certificó algo que ha dicho el presidente o el dueño de América el señor Tulio Gómez él está únicamente para el partido con Millonarios porque el lunes o sea ayer ya asumía el nuevo técnico y hoy ¿quién va a dirigir Copa Libertadores para América y lo que resta Gerson González? ¿cierto? porque eso fue lo que aquí hablamos con Gerson Gerson y por cuántos partidos únicamente por este partido porque ya el lunes asume el nuevo técnico si no asumió ayer el nuevo técnico viejo pues creo que lo que hemos dicho está dentro de lo correcto eso no va a ser tan sencillo lo de Osorio que yo en este momento en un altísimo porcentaje lo doy como descartado altísimo porcentaje lo doy como descartado si mañana alguno de tantos colegas acuciosos que tenemos en la ciudad de Cali lo confirma y un comunicado oficial de América se ve el primer sorprendido se ve el primer sorprendido y aquí lo diré pero yo hoy no le encuentro así de ver esa información ah uno puede interesarse en ahora ya decir lo tengo aquí ya está esperemos a ver esperemos a ver oye Marino eh que sabes o que saben los muchachos allí de este tema de este muchacho Juan Nieva que fue lo que pasó con él pues Jaritol tiene la información voy a llamarlo Jaritol y tiene la información más exacta Marisol por ahí está Jarol me hace el favor porque el muchacho finalmente finalmente no fue judicializado el arma entiendo que no era directamente de fuego sino de balas de salva pero estaba dentro de una actividad que se considere escarcelable entonces que sea Jarol directamente que nos cuente finalmente que pasó con este muchacho Nieva que hubo Jaritol que tal Marino muy buena tarde saludo especial para usted para el líder un abrazo de solidaridad a toda la gente hoy por hoy que está pasando tanta dificultad bueno Marino anoche hablamos con el abogado Jorge Iván Ceballos nos amablemente nos dio una nota y la publicamos en redes sociales y nos ha dicho que lo que ocurrió con Juan Diego Nieva es que lo detuvieron correcto con un arma pero que ese arma no era traumática como me han dicho ni de fogueo si es un arma de fuego pero estaba mala inservible no servía para nada ni tenía municiones entonces por eso se pudieron tumbar los cargos primero segundo no estaba extorsionando a nadie como se dijo en redes sociales no estaba haciendo el popular peaje para que la gente pasara eso no existió solamente lo detuvieron con una pistola que aparentemente nos contó el abogado más adelante inclusive podemos poner la nota nos dijo el abogado que aparentemente un amigo se la había dado a guardar eso le dijo Juan Diego Nieva al abogado y eso fue lo que nos contó a nosotros lo detienen la policía lo llevan a la fiscalía y cuando hacen la revisión de balística se dan cuenta que el arma no funciona para nada que no ha sido disparada que no sirve para nada y por eso se tumbaron los cargos no hay ningún proceso salió libre incluso anoche mismo ya está en su casa y no hay ningún tipo de inconveniente no hay ningún proceso abierto se dio por cancelado el tema eso fue lo que ocurrió con Juan Diego Nieva eso es lo oficial mi estimado líder después de todo lo que se dijo por eso lo que aparece en redes sociales hay que tomarlo con pinzas pero verdaderamente con pinzas y para eso está una justicia TIC Sport última noticia River no viaja a Colombia se suspende el partido contra Santa Fe información de TIC Sport en Twitter hay que confirmar era lógico era lógico líder era absolutamente lógico no hay nada que hacer ahí que tal le garantizamos a River hombre no garantiza el paso de frutas y de verduras no garantiza el paso de oxígeno que se está requiriendo necesitando con urgencia en las clínicas para los enfermos información de ISPIN confirmado River no viaja hasta que no se garantice la seguridad y no se puede garantizar no se puede garantizar ahora si cree uno que si le da la gana en el transcurso de la semana puede normalizarse todo si les da la gana si dialogan si se sientan si conversan si conceden si cumplen verdaderamente con la misión de un mandatario de escuchar a su pueblo y a su pueblo de concertar se puede restablecer todo pero si vienen las vanidades los orgullos la soberbia la prepotencia imposible Marino y mira no es que nosotros a ver por favor no es que nosotros estemos en contra de la copa américa no nosotros estamos mirando la realidad del país no solamente por este tema de orden público tan complicado que tenemos hoy sino por el bendito tema este de la pandemia que todos los días los contagios son más altos y todos los días los contagios son más entonces la connebol la connebol apoyada en lo que la federación colombiana le ha dicho en lo que el gobierno colombiano le ha dicho se mantienen en que vamos a tener copa américa y quien garantiza que los países van a venir claro pero es que mira líder y aquí pues lo incluyo usted pues digamos que usted y yo si estamos atentos y dispuestos a que se sacrifique cualquier evento deportivo y futbolero para más señales siempre y cuando el orden se restablezca siempre y cuando la vida sea considerada valorada y la seguridad de todos hombres cambiamos cualquier evento llámese copa libertadores llámese liga colombiana el evento que sea lo que viene del citismo lo del baloncesto todo eso que se sacrifique por un bienestar social viejo como así oro es así líder si no así es es que aquí vuelve la frase aquella de de valdano que me gusta tanto y que hemos traído en tantas ocasiones el fútbol es la cosa menos importante como es el fútbol es lo menos importante de las cosas importantes ¿entiendes? así de sencillo ahora mira lo que te voy a decir River no viene mañana es el partido argentino junior contra nacional también copa libertadores grupo espérate aparece ya la noticia de que argentino junior tampoco viene entonces a la fuerza van a tener que parar el tema de la copa libertadores eso es lo que va a pasar y lo que te acabo de contar lo que está pasando con boca en Ecuador y lo que está pasando con independiente en Brasil van a tener que terminar van a llegar a eso pero hombre ¿por qué no son lógicos? piensa uno piensa de pronto los ilógicos somos nosotros nosotros somos muy ilógicos y como te lo como te lo he dicho tantas veces ¿no? llamo de nuevo a Aquiles Aquiles aquí hay gente más inteligente que nosotros marinos indudablemente claro bueno líder oiga apunte lo que le voy a decir a ver señor el 31 de mayo hay cambio en la presidencia del Atlético Nacional y como hay cambio en la presidencia del Atlético Nacional no le doy toda la seguridad a la continuidad del técnico Alexander Guimarães de acuerdo ah que tiene un contrato si ellos verán si se lo van a pagar pero que hay un inconformismo en el seno de Nacional por la eliminación de Nacional en el campeonato lo que le ha pasado a Nacional en el campeonato por la nómina que Nacional tiene pero particularmente porque se han escuchado voces que no comparten la forma como juega Nacional que el propio Guimarães dijo en una rueda de prensa algo que mucha gente no tomó pero que hoy después de leer algunas cosas lo tomo Guimarães dijo esperemos que pasa después del 31 de mayo si claro y es que el 31 de mayo hay cambio de la presidencia en el Atlético Nacional ah como los técnicos como estamos diciendo ahora de Osorio como los técnicos blindan sus contratos si Nacional decide salir de Guimarães le tendrá que pagar el contrato y le cuenta a la audiencia lo que circula en las voces de los dirigentes de Nacional que Guimarães resultó ser mucho menos de lo que ellos creían eso es es la voz que se corre a nivel de dirigencia deportiva nacional bueno líder le deseo un buen almuerzo si por ahí mercaron en su casa porque está complicado esto si no y te cuento por eso te decía hay días de días hoy es un día complicado porque pues la vida y nosotros tenemos que seguir ahora tenemos Liga de Campeones de Europa ahora hay un partido del Manchester City contra el Paris en Germany y ahí estaremos muchas veces hay que hacer fuerza bueno líder bye bye chao la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente